El inspector de policía tuvo como defensor por las denuncias por maltrato a sus subalternos a Gustavo Moreno y éstas no progresaron en la justicia, pero luego de la captura de éste cambió su suerte judicial. Noticias 1 obtuvo los tres poderes que le dio el inspector general de la policía general Carlos Ramiro Menabravo al extraditable fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para que éste lo representara en varios procesos contra un oficial de la policía que en 2008 y 2009 lo había denunciado por corrupción y fraude procesal. Carlos Ramiro Menabravo confiere poder especial amplio y suficiente al doctor Luis Gustavo Moreno Rivera. Estos poderes fueron firmados el 3 de diciembre de 2015 cuando Gustavo Moreno se desempeñaba como contratista de la fiscalía realizando asesorías en la Corte Suprema de Justicia. Asesoría jurídica especializada y acompañamiento con temas relacionados en la sustanciación de recursos de casación y acciones de revisión que se encuentran en trámite o requieran interponerse ante la Corte Suprema de Justicia. Al general Carlos Ramiro Menabravo le archivaron la investigación por fraude procesal, pero la misma fiscalía unos días después ordenó que se le abriera otra investigación al inspector general de la policía. Se ordena compulsar copia de la presente actuación en contra del general Carlos Ramiro Menabravo a la Corte Suprema de Justicia para que lo investigue. Los hechos se relacionan con las supuestas presiones a un oficial para que cambiara su versión en un aparente favorecimiento al general en una investigación. Siempre con él era humillativo. En las reuniones de oficiales generaba el escarnio público ridiculizando al oficial y no daba tiempo para que él hablara. 57 días después, el mismo oficial, esta vez en Bogotá y en compañía ya del general Carlos Ramiro Menabravo, cambió su versión. De pronto fueron dos situaciones que se le llamó la atención al subteniente Neira Ríos. No fueron humillaciones, pues lo que pasa es que era un muchacho nuevo. El general Mena se abstuvo de dar declaraciones sobre esta nueva investigación en su contra.